Hola, pues ¿qué tal? y esas cosas. Me acabo de levantar de cagado. Información irrelevante. Hablo rápido porque creo que no tengo mucho tiempo. Tengo un viaje a Barcelona. Que me acabo de enterar, o sea, sabía que era hoy, pero me acabo de enterar que es a las 6 de la tarde. Y actualmente son casi las 3. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues no lo sé, porque tengo que comer, hacer la maleta y todo, porque me ha surgido la hora así de repente cuando me he enterado, vamos, que no tiene ni puñetera hora de cuando es. Vale, voy a calmarme. Luego la otra cosa es el autobús, toque estos 3 horas un autobús y me voy como a estresar a cosas. Es que voy a estar haciendo un viaje a Barcelona con los chavales de las 4, pero como cosa de 10 días, así, vamos a hacer también una quedada y pues digo, pues lo grabo. Y en vez de estar aquí hablando gilipolleces, pues tendría que estar haciendo la maleta, ¿sabes? Porque me voy dentro de 3 horas. ¡Mirad mi maleta! He tenido que coger la maleta a mi abuela, porque voy a estar, como he dicho, 10 días allí y me voy a tener que llevar un montón de ropa. Además, no soy una buena zona, a la hora de hacer maletas y organizarme y eso. Digo, vale, me llevo una maleta grande y lo único que hay grande es esto. Creo que me hago directamente la autosión de autobuses. Y allí me va a estar. Pues mirad, al final como que he conseguido más o menos organizarme, ¿vale? He puesto por ahí las camisetas, la ropa, lo de bañar, la mochila por si me pasaba algo, el pijama, calcetines, mi ropa interior que no quiero que la veáis. He mirado todos estos zapatos, unos que voy a tener que cambiar y se me escucha impervertilar y doy asco. Creo que he metido demasiada ropa, de hecho, mi madre vino a venirme. Y por ahora lo que tengo que hacer es hacer la maleta. Pues bueno, que ya he salido de casa, estoy yo aquí con mi maleta, que literalmente todo el mundo me mira por la calle. El autobús sale a las 6, creo que son como las 5 y cuarto, cosas así. Y no sé dónde tengo que coger el autobús, en plan, dentro de la estación, obviamente. Y tengo que averiguar dónde es, tengo que meterlo, tengo que poner el móvil a cargar. Y no tengo casi batería, y estoy en la mierda, y voy a estar 13 horas metido dentro de una puta silla. ¡Ay, de verdad! Vale, pues al final no me voy. En plan, sí me voy. En plan, os voy a contar lo que ha pasado. Hoy me han dado los billetes, ¿no? Todos los demás con los que voy, salen hoy de noche, para llegar mañana, de madrugada, eso de las 7 o así. Teníamos programada la llegada en plan, todas las mismas horas, solo de las 7, las 8 del día 15. Y digo, pues ya está, yo también llegaré el día 15. Entonces, pues nos hemos molestado en mirar el día en el que realmente salía mi autobús. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que yo, con toda mi buena fe, he hecho la maleta, me he despidido de mi familia, he ido a la estación, he comido, he esperado a que llegase el bus, he metido la maleta en el bus, y cuando ha llegado el pavo a meternos, a pedirnos los billetes, me ha dicho, Barcelona, tal y igual. Le digo yo. Y le doy el billete y dice, perdona, pero tu billete no existe para hoy. Y le digo, ¿cómo que no existe? ¿Cómo que no existe? O sea, yo ya sabía que algo me iba a pasar, porque yo lo intuyo. Y entonces digo, ¿cómo que no existe? Y dice que no existe. Y ha sacado la lista y efectivamente no existía. Entonces, ¿qué ha pasado? Hoy es día 14, mi autobús sale el día 15. Hoy estamos a miércoles y mi autobús sale el jueves. Pero claro, yo creía que llegaba el jueves como todos los demás. ¿Y qué pasa? Que allí se ha puesto todo el mundo en la cola de decirme, que hoy es 14, que hoy es 14. Y yo como, chica, es verdad, chica, 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 chica. Entonces, pues aquí estoy con mi maleta de vuelta a casa. Vale, pues esta parte la he tenido que editar así con la voz por encima porque no podía ponerme a hablar en el autobús a la hora de grabar porque estaba petado. El peor viaje de mi puñetera vida, sinceramente. Era una mierda. Tenía por delante 13 horas de viaje, necesitaba batería porque tenía un 40%, tenía que llamar a mis padres, avisarles de cómo iba y no había cargadores. Detrás mía había un señor borracho que no paraba de cantar el paquete chocolatero. Delante mía, una pava con muy mala pinta y muy mal encarada se había echado para atrás en el asiento reclinado y me había dejado sin sitio. Había un pavo que había perdido sus cosas y me estaba diciendo que si las tenía yo. Un gueto, colega, un gueto. Luego los asientos eran más incómodos, con una jaula pa' perros y había un pavo súper traumado que me estaba contando sus problemas mentales. Que ya estoy en Barcelona y tal. Bueno, sé que estoy en Cataluña desde hace... A ver, he venido como medio durmiendo todo el viaje sin poder dormir porque creo que me he partido el cuello ocho veces. Y sé que estoy en Cataluña desde hace bastante rato porque una vez me he despertado y he mirado así para arriba y he visto un cartel que ponía en vez de fruta y verdura, ponía fruta y verdura. Y en un primer momento no me acordaba de donde venía y he dicho... ¿Dónde coño estoy? Y luego me acordaba de que venía a Barcelona, espérate que me voy a perder. No me ve nadie. Ahí ya está. Y bueno, que eso, que llevo aquí ya un rato, he llegado como a las siete, son ya cerca de las siete y media o cosas así. Y ahora viene la madre de siete a recogernos. Entonces yo tengo que esperar como otra hora más aquí sin hacer nada. Entonces digo, pues no me voy a quedar en la estación porque estoy aburrido. Y pues entonces salió a darme una vuelta y esto es como un parque. ¿Y dónde está la estación? ¡Qué coño que me he perdido! De hecho estamos haciendo los dos un vlog, lo que estamos haciendo. Mira, él también está en un vlog. ¿Dónde estamos? Estamos aquí en... ¡En Córdoba, en Córdoba! ¡Ah, mira, Córdoba, Córdoba, tú! Estamos en Barcelona. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a bailar y hacer ridículamente la gente. He grabado cuando me he bajado de la estación y tenía que grabar en la casa de cuando he llegado ahí todo, pero se me ha olvidado porque estaban todos durmiendo y digo, los tengo que despertar y se me ha olvidado grabar. El pobre quería hacer un vlog cuando iba a llegar a la estación, tal, así que nosotros, porque nosotros no hemos ido a la estación a buscarle. Y no han venido a recogerme. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Jesús! Vale, vale, vale. Vale, cabrón. ¡Vale, cabrón! ¡Vacamos por Barcelona y vamos a buscar un sitio para comer! Mira que allí vas a hablar tú Vale, estamos aquí en la playita De relax, de chilling Bueno, pero tendrás que decir que hemos hecho, ¿no? Ah, hemos comido Ya está, es lo que hemos hecho en todo el día Comer Y yo, pero explica algo más Ah, sí, hemos ido al Centro A la Rambla Al Subway Que está muy rico Que vamos a dar una vuelta a la playa Porque tampoco tenemos ningún plan Le dije a mi tío, no traigas el yate hoy Y mírale Está tan pesado Olé, como ha mandado el culo a la dos Al final hemos tirado para la playa, ¿no? Vamos para el monte, no vamos para la playa No lo va a hacer de una Lo hacemos todo El primero que sale en la cabeza pierde Cuidado Yo definitivamente lo voy a hacer porque amo mi vida Y cuando tenga 50 años podré decirle a mis nietos que me pase el juego de la vida sin haberme partido el cuello ¿Debería hacerlo? Que no me he traído la tarjeta médica Que me puedo partir el cuello He venido aquí al Bresca y nos estamos perdiendo comprando ropa ¿Has pillado alguno de estos? Bueno, he pillado yo, es que tengo demasiado dinero y no compro en Bresca, compro en Gucci Nos hemos perdido comprando ropa y se supone que tenemos que comprar para cenar Y tenemos que estar aquí como 6 días más Y tampoco tenemos dinero para tanto Ya no me gasto Hemos entrado y no han dado el antojo Yo te lo juro que soy un rata, yo no gasto ni un céntimo El problema es que yo tengo como una extraña adicción, ¿sabes? Como el que ha dictado los plátanos y está todo el día comiendo plátanos Pues yo tengo una dirección a comprarme ropa Entonces me he venido ahora de viaje y he dado Esa es gilipollas Y ahora es la casualidad de que tengo dinero en la tarjeta Y cuando veo ropa y tengo dinero Pues pienso nada más que en gastármelo Tengo que tener autocontrol Ahora vamos a ir para el pool amber que es mi tienda favorita Y creo que voy a gastar más Entonces pues de aquí pido ayuda Que es que has que los otros de estas que hay Que es que gastamos por el centro Me quiero ir Nos podemos ir Me da miedo que hay que matar una paloma Colega eso no es una gaviota Eso es mi madre volando Parte de los del grupo han ido a hacerse una sesión de fotos Y los demás como que no Vale pues Estamos aquí el día siguiente Al día anterior ¿Esto qué es? Vale pues Hoy no teníamos ningún plan Bueno íbamos a ir como a un urban planet Una cosa de estas Con muchos trampolines Pues para saltar Pero eso lo hemos dejado para mañana Y hoy hemos quedado con un hipnotista Que por lo visto aquí en Barcelona Es bastante famoso y tal Y yo no sé si hacerlo Porque yo sé que sé tío Como que me da un poco de miedo Sabes no miedo Sino de que no sé ¿Qué coño va a pasar? ¿Venimos? Déjalo activar Deslajaos Sobre todo No voy a reventar el brazo Ninguno de los dos Si sueltas calma Y eso ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Por favor enfócale a Fabio Que subí No 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 curiosa. En mi mano tengo una aguja, pero es una aguja que no duele, es una aguja que no molesta ni nada. Y esa aguja está cargada de anestesia, como la anestesia que ponemos cuando vamos al dentista, pero mucho más fuerte. Y al momento en que toque el brazo, empieza la anestesia a subir por todo el brazo. Y lentamente la anestesia empieza a pasar por todo el brazo, de forma que cada toque que os voy dando va dejando que el brazo se vaya anestesiando poco a poco. ¿Veis cómo voy tocando? Y a cada toque que doy, el brazo se va quedando más y más dormido, más y más anestesiado. Eso es. Y hay que llegar a un momento que no ataréis nada. Y tan solo que os estoy tocando. Y en ese momento quiero que me hagáis una señal con la cabeza. Es como si fuera un tronco de madera. Como si tocar un tronco de madera. No se nota nada. Y cuando no atáis nada, quiero que me hagáis una señal con la cabeza. Y tomamos el tiempo que os haga falta. Eso es. Pero te debería. Pero te debería. Es brutal. Fíjate, está completamente inociente. Es súper curioso. Fijaos qué curioso que en un momento os pediré que abrís los ojos. Pero antes haremos un pequeño experimento. Quiero que me sigáis muy, que me sigáis completamente sinceros. Porque no os quiero hacer daño a ninguno de los dos. Cuando notéis algún tipo de molestia, de dolor, hacedme una señal porque vamos a parar la experiencia. Alantadme los ojos. Seguís con la mesa sin el brazo, completamente a gusto. Perfecto. ¿Qué tal? No puedo bajar. No lo puedes bajar. Se quedó aquí recto. A ver, puedo... No notas nada. ¿Puedo hacerlo yo? Eh, sí. Sí. Bueno, es él te deja. ¿Puedo? A ver, Sula. Buah, le voy a arrancar el brazo. No, no, no. No, no, no. Estoy clavando la uña, ¿eh? ¿Puedo? Ah, mira, ese huecilla se baja. Mira, te va pasando. ¡Hala! ¿Vamos? Te suena, baja el cuerpo, deja el cuerpo, ¿estás el nervioso? Estoy cagando, estoy cagando, estoy cagando, estoy cagando. ¿Lo veo yo? Se me falla, se me falla. ¿Tiene que hacer que ese puerto se haya un poquito morroso? Haciendo que en el espacio se haya sentido calificado. Viendo cómo están las manos, os pediré que simplemente cerréis los ojos y que os concentréis en vuestra respiración, en cómo vais llenando los pulmones de aire y cómo vais sacando el aire. A medida que lo hacéis, os vais mirando los pulmones bajando. Les pediré que os concentréis en esa dirección en la mano que tenéis un camino. Porque en esa mano vais a imaginar que vais a sujetar un montón de libros, una pila inmensa de libros, que van a empezar a ser un poco pesados. Un poco no, van a empezar a ser cada vez más y más pesados. Y quiero que os concentréis en esa pila de libros, porque cada palabra que digo, el peso va creciendo, se va haciendo más fuerte. En otra mano, mientras tanto, tenemos unos bordeles, de los cuales van a salir unos globos helio, unos globos helio que son muy lujeros, que empiezan a hincharse poco a poco hacia arriba y empiezan a tirar hacia arriba. Quiero que imaginéis esos globos helio, porque poco a poco vais a tener el contraste, el pente de peso, que cada vez es más y más fuerte. Y esos globos que cada vez empiezan a tirar y a subir con más y más velocidad. Fijaos en esa sensación de cómo cada palabra que digo se van hinchando y van empezando a tirar cada vez con más y más velocidad hacia arriba. Es increíble. Incluso podéis fijaros en la posición de vuestras manos, abrir los ojos. Fijaos en cómo están las manos. Fijaos en cómo están las manos. La locura va a ser súper gracioso. Quieres hablar y solo te sale aire, no te sale nada, ningún tipo de voz. Es increíble. Mira, una, no puedes reír, estás completamente mudo, dos, y ¡pum! Abre los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No ha por eso. No me lo creo. Bueno, bueno, bueno. No me lo creo. No me lo creo. Eso. Solo mira, a la cara de los ojos, completamente a gusto y una voz y ¡pum! Perfecto. ¿Ya puedes hablar bien? Bueno, pues ya estoy en la estación. Es que ya ha pasado una semana desde que empecé el vídeo. Sí, es verdad que no he grabado mucho. Básicamente, quiero decir que he grabado lo que he podido porque... Y bueno, que me esperaron otra vez 13 horas de viaje a Córdoba. Y pues estoy en la mierda porque me cago en su puta. He dejado a estos por aquí. Otros se han quedado en casa. Y pues yo ahora cojo el autobús y pues aquí corto el vídeo, colega. Y bueno, que te dejo mi Instagram por aquí por si me quieres seguir. Y que espero que te haya gustado y si no, pues me subo a los cojones. Y pues bueno, pues que nos vemos en Córdoba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!